Págame mi dinero, wey Fuck you, dude No te despayun, me hago obra en español Oh, bitch, fuck you No me hagan nada, pa' que la chiquillula No soy un peón desde mi Me recadera de un pa' cama y dices ¿Por eso vas a morir? Me hagan nada, pa' que la chiquillula Que te tenía que encontrar Tengo en mis manos, por eso No me hagan nada, vas a pagar Págame mi vida, hay un buen trabajo Dale, 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 dale Porque en mi traje al tepan Con sangre te extraño mi dinero Fuck you, motherfucker I don't know who you are I don't make business with you so get the fuck out of here before i kick your fucking ass, motherfucker, fucker, bitch Now that's in my compas I give you remorse, I'm tequila and my girl She's so gross, she just kisses her a veces están perdidos no sé, no sé a veces está el agujero si, cabrón. Un hombre salió dormido pero si, cabrón. ¡Qué es eso! Se caen con el mío que se puede dormir ¡Qué es eso! No se quiere abrir, Erick, él me dijo Abrele a mi hijo Abrele, tu hermano. ¡No! . alkamai . Dad, can I be on it, Dad?